Mira, ya llevamos siete, vamos por la séptima mesa de trabajo, hemos tenido mucha participación de parte de Lina, de parte de las dependencias y seguimos con el tema de la densificación, utilizar mejor el suelo urbano dentro de la mancha urbana. No necesariamente la densificación significa que vamos a hacer muchísimos niveles, pero que vamos a vivir más en un espacio más reducido, es decir, un terreno que no se utilizaba, pues entonces ahorita vamos a ver de qué manera se meten oficinas, se meten departamentos para utilizar mejor los servicios públicos con los que ya se cuenta. Aprovechar mejor el espacio, pues. Totalmente, esa es la idea. ¿Cuándo estará concluido este nuevo reglamento? Mira, las mesas de trabajo se han extendido, creemos que al final de enero tendremos ya el producto terminado para pasar obviamente a la socialización y a la aprobación por parte. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.